Grandes experiencias, hemos tenido grandes logros por los cuales me siento muy orgulloso, pero así cada ciclo, como ya saben, cada ciclo tiene su término y ahorita pues siento que es el momento para pasar la estafeta a una nueva persona, a un nuevo director, para que le dé un nuevo aire a la orquesta y siga creciendo en los próximos años. Las razones por las que me voy no son ni artísticas, ni laborales, ni nada, simplemente son personales. Como ustedes saben, o algunos saben, de que ya llevo aproximadamente tres años en frente de dos orquestas. La orquesta filarmónica, además de la orquesta Baja California, y el estar con la presión de dos orquestas, pues me he ido mermado en mi salud. Entonces, no sé, algunos creo que tuvieron la experiencia hace unos meses de que aquí en una conferencia de prensa me es por falta de cansancio. Y pues no quisiera que esa falta de, que ese riesgo a la salud pues vaya a afectar el buen desarrollo de la orquesta que lleva, que ahorita está llevando, y también pues en Tijuana tengo mi familia, entonces quisiera estar allá.